Buenas tardes, veo que ha asustado un par de personas que ya han salido, espero que no marchéis, quedaros un momento. Lo voy a hacer algo más breve, voy a empezar de una manera bastante extraña realmente en temas de presentación, es empezar con un vídeo, solo dura 7 minutos, tiene un par de errores, de vez en cuando hablamos español y después inglés, pero efectivamente la pretensión de IDISO es ser internacional. Hemos hablado de tecnología, efectivamente somos pura tecnología y lo hemos hecho durante muchos años y hemos invertido muchísimo durante muchos años. Pero nos estamos dando cuenta de una cosa y que también se interpretará en el vídeo. Bien, sí, la tecnología, pero el cliente nuestro, que es el hotelero independiente o la cadena hotelera, ¿cuánto entiende de tecnología? ¿Ha hecho estudios de ingeniero? ¿No se hemos dado cuenta de que la relación con el cliente, cuanto más le explicábamos con la tecnología menos nos entendía? Y de hecho hay una gran diferencia en el mundo de distribución entre lo que llamamos un producto de servicio o una plataforma. Y para ser más o menos escueto en la explicación decir que una plataforma tecnológica, que es una enorme inversión, de hecho, permite precisamente alojar todos los productos de servicio que normalmente utilizamos en el mundo de distribución, como puede ser un channel manager, un website y otros. Cuando aprendimos eso nos dimos cuenta que al cliente del que hemos hablado esta mañana, al cliente hay que hablarle de lo que le interesa. Y lo que le interesa a un propietario de hotel, ¿qué es? Pues como todos queremos ganar más, porque ganando más podemos expandir, podemos dar mejores servicios y cuando nos dimos cuenta de eso, esta es la nueva IRISO. Y por eso podemos lanzar el vídeo ahora. Y por eso podemos lanzar el vídeo ahora. Nuestra misión es ser la referencia internacional en una nueva relación con los clientes, aportarles una mejora en sus resultados económicos, aplicando las mejores prácticas en el mundo digital, eligiendo para ellos la mejor plataforma tecnológica que corresponde a sus negocios. La esencia de nuestra compañía reside en un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes, los hoteles. Y nuestra relación se construye día a día sobre cinco milanes, nuestros valores, integridad, innovación, servicio, equipo y excelencia. La integridad aúna los valores de coherencia, responsabilidad social y medioambiental. Y la vocación de desarrollar nuestro trabajo de una forma recta y honesta con todos nuestros partners. La innovación se resume fácilmente. Ver lo que todo el mundo ve, pensar lo que solo unos pocos piensan y hacer lo que nadie hace. La innovación forma parte esencial de nuestra misión. El servicio IRISO está basado en la continua búsqueda de la plena satisfacción de nuestros clientes. Ser flexibles y poner nuestro conocimiento y talento a disposición de nuestros partners. Somos un equipo trabajando todos juntos por nuestro objetivo común, aportar valor al cliente. La excelencia, como la búsqueda continua de un nivel superior de calidad, adaptándonos constantemente al entorno cambiante. Tenemos que ser preparado. Yo creo que el canal se desvane. You know what I mean, walking together. Somos IRISO, referencia internacional en soluciones de distribución hotelera. Hemos establecido un nuevo modelo de relación con nuestros clientes, los hoteles, para mejorar tus resultados económicos. We want to be your partner. We want to be part of you. Indiso, your global hotel sales partner. En IRISO queremos ser tu partner y crecer juntos, ofreciéndote una respuesta global. Cubrimos todas las áreas. Consulting, digital, CRS, contact center, booking engine, integrations. Revenue, insights, payments. Aplicamos las mejores prácticas y estrategias del mundo digital, aportando la plataforma tecnológica de distribución más adecuada para tu negocio hotelero. La eficacia de nuestros servicios solo es posible porque contamos con el mejor equipo humano y más de 17 años de experiencia en el sector, ayudando a los hoteles a crecer. Tenemos vocación worldwide, asegurando el servicio con la más amplia cobertura. Nuestra trayectoria ha sido altamente reconocida en el sector, habiendo recibido varios premios y certificaciones en el mundo de la distribución hotelera. Nuestra trayectoria ha sido una nueva referencia en la relación con nuestros clientes. Nosotros queremos ayudarles a mejorar sus resultados económicos. Nosotros vamos a traer todo el conocimiento que tenemos en el mundo digital. Una plataforma mejor, una plataforma tecnológica, que sucede a su negocio. Tú y yo, trabajando juntos. Nosotros queremos ser tu partner. Vamos a crecer juntos. Tú y yo, creciendo juntos. Esta es nuestra historia. Yo creo que dentro de la presentación, y por eso quizás se hemos liberado más rápido para que vayáis a comer. Esta es la evolución que hemos encontrado. Somos efectivamente la compañía tecnológica proveedora de servicios tecnológicos a los hoteles, que es probablemente la más grande de España, competimos a nivel internacional. Actualmente estamos expandiendo en todo lo que es el área Caribe, América Latina, y estamos cerca de hacer un pinito en Estados Unidos, donde el gran competidor que tenemos es Sabre y nuestros amigos madrileños de Amadeus. Esto es la compañía, estamos para servir, como lo hemos visto, a nuestros clientes, que les ayudará a servir mejor a los suyos, y que les ayudará seguramente a mejorar sus resultados económicos. Muchísimas gracias de vuestra atención, y espero hasta pronto. Gracias. Aplausos